Y atención también a lo siguiente, una providencial escapada tuvieron los dos ocupantes de un automóvil que fue chocado por un tren de carga, esto en La Serena. Sí, Carlos López tiene más información, Carlos. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, muy buenas tardes. Y la verdad, no lo cuentan dos veces, los dos ocupantes de este city car que venía desplazándose por este camino interior que une a las compañías con la ciudad de La Serena, venía desplazándose. Llegaron acá a este cruce ferroviario que se encuentra ubicado justo en el terminal agropercuario de La Palmera. Creían que pasaban, pero no fue así. Inmediatamente cruzaron esta línea férrea y fueron embestidos en su parte posterior por este pesado tren de carga de la compañía minera del Pacífico. A consecuencia de ello, afortunadamente venía a una velocidad prudente este tren. Eso permitió que el vehículo no los arrastrara más allá de unos 30 metros. Pero lo increíble fue que la copiloto, la persona que había en el asiento del acompañante, al ver por el espejo retrovisor que tenía nada menos que un tren embistiéndola, pasó por sobre el conductor y se lanzó por la ventana hacia afuera. Lo bueno de todo esto es que el tren detuvo su marcha porque otra situación habría sido si, por ejemplo, este vehículo posteriormente le pasa por encima a ella. La señora Nilda Núñez es quien no lo cuenta dos veces y tuvimos la suerte de conversar con ella. ¿Cómo fue esta providencial escapada que tuvo junto al conductor de este vehículo? Lo escuchamos a partir de este momento. Fue un milagro porque, no sé, yo creo que no hubiera estado contando esta historia porque imagínese era el tren. Si el tren lo estaba arrastrando era como, más o menos, yo creo que eran como 8 metros. ¿Tú sentiste el impacto en la parte de atrás? Sí, yo sentí el choque, pero yo nunca pensé y miré hacia atrás y vi que venía el tren y ahí le dije, Don Tito, el tren. Y me desesperé y me tiré. Y fue acá, donde caí. Bueno, una milagrosa escapada la que tuvo la señora Nilda Núñez junto a Don Tito, el conductor de este vehículo. Afortunadamente, solamente unos pequeños rasguños al vehículo, sí, quedó con bastantes daños en su parte posterior. Hubo que llevar todo lo que es una de las ruedas para reparaciones a una vulcanización. Pero de la misma forma como llegaron, se fueron sin problemas hasta sus lugares de destino. Una imagen que queda marcada de esta providencial escapada de estos dos ocupantes de este vehículo menor que fue embestido nada menos que por un tren de carga aquí en el acceso norte de la ciudad de La Serena. Increíble todo esto. Gracias, Carlos. Buenas tardes.